Que está rico Venga por comida Hola Vale Ha vuelto el internet pero no reconecta el directo tío Toma. 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 No está afectado. Toma. 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 Me gusta mas. ¿Qué te pasa? Vale ¿Qué está aquí? Se acaba de poner un anuncio A la nada La nada más absoluta Vale ¿Tú eres un gordo? No, tú eres un flaco Oh no Venga, muérete A llorar A la llorería EOB se ha reconectado después de media hora de poder mandar cosas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quita, coño Ya está Llevo con internet bastante tiempo Pero el OBS ha dicho que no quería hacer directo Ha dicho no, no me apetece Si no me apetece no me puedes obligar Y yo en plan Pues tienes razón Entonces hemos tenido una charla ¿Sabes? En plan Pero es que estaba haciendo directo No, no me puedes parar así Porque sí, de repente Me he dicho Hombre, por poder sí puedo Y lo hemos discutido Y Tienes razón Por tener Por tener Tienes Me gusta más Si alguien puede escuchar esto Por favor, ayudame Estoy transmitiendo Desde el hotel Bungalows Estoy bajo Siege Están tratando de entrar Y no sé cuánto tiempo Esta puerta va a durar Pues vas a aguantar Todo lo que yo pueda Realmente Porque hasta que no vaya No No van a aparecer Ni tú Ni los zombies Pichos Pero que es otro zombie más Que hace su normal Mira ¿Ves? Es tu compañero ¿Estoy jugando al pilla-pilla ¿O qué? 87 Pero al menos Está Sin romper ¿Sabes? Hola zombie Cero sospechoso ¿Ves? Esta al menos Disimula Un poco De esos Esparcidos ¿Habrá zombies aquí dentro? Aquí es donde aparecen al principio No Lo que sí Se han dejado una puta radio Aquí ¿Sabes? Luego se van quejando Es que la radio Claro Si las dejáis Olvidadas Por ahí ¿Algo aquí? ¿Algo aquí? ¿Algo aquí? Guau Buenas Guille ¿Se te ha caído otra vez? Sí tío Es que la fibra Hasta que no Me solucionen esto Va a estar así todo el rato Por eso te dije Lo de YouTube Sobre todo O sea Si eres más de Twitch Pues no pasa nada Te quedas aquí Hasta que esto muera El internet muere Y ya está Pero por eso pregunté Porque hay gente Que ve directos Pero Prefiere los vídeos ¿Sabes? Por eso te pregunté antes De hecho Porque si no te iba a decir Aunque Aunque no gane un puto duro Pues al menos Puedes verlo bien Si no Si Yo siempre he dicho Que lo bueno De los directos Que yo hago No es que sea bueno Jugando Porque No soy bueno Es más bien La verdad Que te acabo Esa pala Cojones Las verdad Que acabo contando Eh, 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 eh Que me calmas Oh, pobrecito Venga, levantate ¿Me recuerdas a Johnny Cage? Me falta uno De comida Hola, infectada Ven pa'ca No Ven pa'ca No No De arriba a abajo A ver, no Este hace Eh Ven, guapo Terminó una misión Entro en otra Tira pa' dentro Uy 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 Tendré que entrar por aquí Estaré buggeándome Ahora mismo Posiblemente Te va con un poco De retraso Y A lo mejor es Por el tema De 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 mi internet Puede ser Hello Motherfucker ¿Cuántos sois? Hey 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 Hijo de puta Ya me Me he unido a Discord Ok Bienvenido A esta maravillosa Comunidad Hijo de puta No No eh Teme calma No eh No eh No, no voy con los puños Voy con el puño americano ¡Te reviento, eh! ¿No tendré yo un... Un palo o algo largo? ¿Cómo que no llegas? ¿Qué mierda remo es este? ¿Cómo? Dale con fuerza ¿A quién le estoy dando? Si no le estoy dando a nadie Buah, ese es el que fusil me estás diciendo Adiós Adiós, muy buenas ¿Qué? ¡Gracias! Yo no quiero problemas Yo solo quería comida No tengo munición. Pero al menos puedo intentar tirarlo. Verdad, verdad. ¡Hola, señor! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Te he roto un brazo, eh. ¿Qué? Ya no eres tanto, eh. ¡Vea! ¡Ya no tienes brazo! ¡Ya no eres para tanto, eh! ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me gusta! ¡Me gusta la idea! ¡Vale! ¿Si a esto le da electricidad explota? No. ¡Pfff! Como... como idea, ¿rabo...? ¡Te me calma! ¡Trozo de mierda! ¡Te me calma! Hola chicos Me encantan los ruidos que haces No hay nada para lanzarle a la boca Rollo mira, tengo con mira No Hola, ya me has visto Mira, estoy aquí ¿Por qué no te afecta la electricidad? Si tiene pinta de que si yo me voy ahí me muero Además, de hecho, ni lo voy a intentar Una cosa que tengo que hacer para conseguir el beat del canal Permanecer aquí, ¿sabes? Yo por ejemplo tengo Vaya tolina me ha dado Eso es tarea fácil Sí, realmente a ver El beat se lo pongo a gente que se queda bastante O sea, es rollo Que haya conseguido distintas metas dentro del canal A lo... Tener tantos puntos ¿La ha palmado? No he muerto y no sé ni cómo Voy a morir Voy a morir ahora, ¿verdad? No me pegues Corre Podemos llevar bien No me pegues No me pegues No me pegues ¡Suscríbete al canal! ¡Qué teo! ¡Un golpe! ¡Estoy haciendo todo el bullying! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Qué? Ya he hecho el trabajo aquí Ya no te quiero ¡Adiós! Está el otro ¡Estoy tratando a un tío ahí! ¡Venite! ¡Venite! Ahora vuelvo un momento 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 Hola A ver Ojo el parkour A tope El pateador extremo aparte El pateador extremo aparte El pateador central